hola a todos bienvenidos a esta entrega de 14 de agosto de 2023 comunicaros que mañana sobre las 9 haré un directo con javier marzal que se ha puesto en contacto conmigo para exponer un proyecto que tiene yo todavía no lo conozco va de un partido político anticorrupción es lo que me ha dicho y entonces pues bueno pues por darle difusión y a ver qué es lo que nos cuenta javier marzal pues le escucharemos mañana yo pues me lo explicará en directo aquí y podréis hacer preguntas y a ver qué es lo que nos cuenta sin más un saludo a todos adelante difusión y pasemos a la acción